Que se escuche ese grito aparente de la raza borracha Mi gusto es Y quien me lo quitará Ay, ánimo compa Chambi Este es el vaciso Felitos a mi compa el águila y a su raza Ánimo compa Yoni Y el pez Es monte grande Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es Que la marraza borrachita Solitas, chaparritas, morelitas, nequitas Todo perezo No perezo Y que al cabo hoy mi gusto es Pero chiquitita Yo crees Seguir amando mi gusto es Pero mamacita Yo crees Seguir los brazos Hasta donde estés Y aunque me lo quitará 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 Todo perezo Todo perezo Y que al cabo hoy mi gusto es Y el gusto se dio Chiquitita Pero chiquitita Yo crees Seguir amando mi gusto es Y el gusto es Y el gusto es Pero chiquitita Yo crees Seguir los brazos Hasta donde estés Y aunque me muera El sustrazo Todo perezo Todo perezo Y que al cabo hoy mi gusto es 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 Y que al cabo hoy mi gusto es